Este es el actor Akin Akinosu, el galán turco protagonista de las más importantes portadas de revista que tiene ya casi 3 millones de followers en su cuenta de Instagram, donde derrite a sus fans con imágenes como esta, donde lo vemos super sexy en el mar. O estas otras, sin camisa sobre un pastizal, aunque también conquista con fotos como esta, montando a caballo. O estas otras, con su perro. Ni qué decir de esta fotografía del recuerdo cuando era niño, que publicó para celebrar el Día de las Madres. Lo que está claro es que con su talento y galanura le está robando el corazón a públicos de todo el mundo, quienes lo han conocido gracias a su personaje de Miran. Mi gente de Suelta la Sopa, ¿cómo están? Oh my God, hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros Akin Akinosu de Erkay, Amor y Venganza. Akin, ¿cómo estás? Sí, es agradable escuchar eso. Estoy muy emocionado. Que estoy en nuestra serie, que llegue a un público hispánico. La historia es muy intrigante. Contéme sobre tu personaje, Miran. Es un personaje que es un personaje que se puede encontrar en paz y amor con la convocación de la revancia. Y ese es el conflicto principal de nuestra historia. Estabas muy influenciada por tu madre, porque algo sucedió con tu padre. Siempre ha estado hablando en sus ojos esta historia, desde su adolescencia. Yo también sabía que ganaste muchas ganas con este personaje, ¿verdad? Yo tenía el privilegio, sí, de obtener algunas ganas. Y sabía que nuestra historia ha llegado a un público hispánico en Telemundo. Yo creo que es el gran ganas que ganaste hasta ahora. Mi viaje de Estados Unidos comenzó en Wisconsin. Luego me mudé a Los Ángeles. Y en la mayoría, solo viví en Wisconsin por un año. Luego viví en California, Los Ángeles y Berkeley.